¡Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Super Astro! ¡Juégalo todos los días desde 500 pesos y podrás ganar hasta 280 millones de pesos! ¡Autoriza con Juegos! ¡Atrévete a ser millonario! ¡Juega Chance Millonario! ¡Y sorpréndete con su acumulado superior a 1.000 millones de pesos! ¡Juégalo en todos los puntos de Chance del país! 7, 3, verifiquemos juntos el resultado. El ganador es el número 7, 1, 7, 3, 71, 73. Es el resultado, delegado, ¿eso es correcto? El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. Hoy queremos saludar a todos los apostadores en Chinchina. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. Ingresa ahora mismo a ElResultadoDeLaLotería.com Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo a ElResultadoDeLaLotería.com ¡Gracias por ver este video y mucha suerte!